...a José María Costa, día clave por los contagios en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás José? ¿Estoy bien acá? Dígame si estoy bien parado. Bueno, una sorpresa esto. Es una sorpresa y es una respuesta a toda una polémica que se generó durante toda esta semana a raíz de que se empezaron a ver muchos más casos en la provincia de Buenos Aires que se reportaban muchos muertos, 300, 350, 380, 391. Decían, pero pará, ¿por qué tantos de repente? Y cuando se analizaba la base de datos te daba que no eran personas que habían muerto en estos últimos días, sino aparecían muertos de hasta casi tres meses atrás. ¿Vos habías contado un caso de una persona que llevaba tres meses de retraso? Que estuvo más de 120 días, claro. Entonces lo que empezamos fue a preguntarle... Acá tenemos, mirá. Le preguntamos qué había sucedido en la semana y dijeron, no, estamos revisando la base de datos. Bueno, siguió la polémica creciendo, entonces soy la provincia de Buenos Aires y dijo, pará. Lo que vamos a hacer nosotros es una nueva ecuación, una nueva forma de contar los muertos. Cruzando tres bases de datos. ¿Me podés poner el gráfico donde se ven el diagrama de Ben? Exactamente, ese mismo. ¿Qué tenemos acá? ¿Lo dice CISA? ¿El azul? Eso es el sistema de salud, de información de salud. Ese es el sistema integrado de información a nivel nacional. Ese es el que nosotros vemos todos los días en el parte que llega, que lee Santa Cruz todas las noches, ¿sí? Que nos cuenta cómo está integrado, donde cargan a nivel nacional los datos, ¿sí? Este es el que decíamos que venía demorado... Que venía demorado y te iban apareciendo. Porque tardaban en reportar. Exactamente, ese es hasta ahí. Por otro lado, Provincia de Buenos Aires, en este nuevo algoritmo que hace y que invita al resto de las provincias a que lo incorporen, suma dos patas más. El CIGEC, ¿qué es esto? Es un sistema integral de ingresos y egresos de camas de terapia intensiva en la Provincia de Buenos Aires. Ellos están diciendo, estamos controlando constantemente. También simultáneos, digamos. Simultáneamente cruzan estas tres variables. En lugar de tener una sola variable, que era el CISA, tienen tres. Esta segunda variable, ¿qué te dice? Tenemos 7.384 personas que habían ingresado a terapia y murieron, ¿sí? Las crucemos con el CISA, te dicen. A ver, y entonces empieza a enmarse este gráfico, ese verde que hay en el medio. Y por otro lado, tenemos los certificados de defunción. Claro. Que la Provincia de Buenos Aires hace unos meses los digitalizó. Entonces tiene una base de datos digital. ¿Qué hicieron? Cruzaron estas tres bases de datos digitales, que es lo que los centros de salud suben a Nación, más... O sea, lo que reportan los hospitales y clínicas. Y clínicas a la Nación, más lo que me informan en mi botonera, que hay en las camas de terapia intensiva, cuando uno o le dan el alto se muere, más los certificados de defunción que ya están digitalizados. Y te da esa cifra. Cruzamos las tres variables y me dan 12.566, cuando hasta hoy sabíamos que la Provincia de Buenos Aires tenía 9.433 muertos. A ver, dijiste algo importante. La Provincia de Buenos Aires pidió a otros distritos que utilicen este mismo, o les recomienda que utilicen este mismo cálculo para tener su muerto. O sea que si este cálculo se lleva a otras provincias del interior, a lo mejor tendríamos en días más cantidad de muertos que la que venimos sumando hasta ahora. A ver, sí. No solo para provincias, sino para el resto del país. Transponando un poco esto, nosotros hoy deberíamos tener 18.500 muertos por los 3.500 nuevos. Y sin embargo, en las estadísticas nacionales que van a salir dentro de unos minutitos, están en 15.200. Ah. Sí, porque seguimos tomando, Nación sigue tomando su sistema CISA. No es que Ginés le dijo, yo me voy a subir a tu sistema. Pero en algún momento se supone que lo van a integrar o no. No lo sabemos. ¿Y al mismo tiempo están actualizando los datos que venían atrasados? ¿O ya está todo actualizado eso? Los datos actualizados solamente son los que están en el CISA, para el CISA solamente sigue siendo 9.000. O sea que van a seguir entrando todavía. Van a seguir entrando fallecidos antiguos. O sea, José, perdóname, porque en el ranking de muertos por millón, Argentina venía subiendo de a poquito, estaba 28, después 27, creo que la semana pasada 25 en el mundo. Con esto no cambia, va a seguir en el mismo lugar hasta ahora. Exactamente, porque las bases internacionales toman la del Ministerio de Salud de la Nación de un país. Si tomaran la de cada provincia, imagínate el lío que eso generaría. Volví a la otra placa que me habías mostrado hace unos minutos, Fede, para explicar, para mostrarle en números cómo significa este cambio en la provincia de Buenos Aires. Porque nos lleva a otra diferencia. La provincia de Buenos Aires siempre se jactó de ser una de las provincias con la menor tasa de letalidad en el país. Claro. ¿Qué es la tasa de letalidad? Lo que ya le explicamos a las personas es la cantidad de personas que contraen el virus que terminan falleciendo. Siempre uno de los eslogan que tenían es, nosotros tenemos una tasa de letalidad muy por debajo de la que es internacional, que es del 3,5 o 3,6. Incluso el país dice hasta el día de hoy que su tasa de letalidad es del 2,2. Sin embargo, con este nuevo sistema de medición, ahora creo que lo vamos a ver en la placa, la cantidad, el porcentaje de letalidad que tiene la provincia de Buenos Aires es de 3,2. ¿Subió a un punto con esta modificación? Solo esta modificación y subió a un punto. A ver si podemos poner la placa a la que está pidiendo, José. ¿Por qué crees que no hay una comunicación entre los dos ministerios, digamos, de salud de la Nación y de salud de la provincia de Buenos Aires? A ver, la comunicación hay. Lo que sucede es que al quien se había puesto en tela de juicio mucho en los últimos días era el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la conferencia de prensa de hoy, donde estuvo Bianco, una de las primeras cosas que dice Bianco es... Jefe de gabinete de... Jefe de gabinete de Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof, dijo que queremos llevar transparencia y estamos mostrando los datos en tiempo real. Cosa que en otras provincias no lo están haciendo, incluso hablaba de otros países. Dice, este problema no es solamente nuestro, es un problema que se dio y que se denunció en España. La pregunta acá es qué números se toman para tomar decisiones en relación con las políticas públicas. Bueno, es que eso es lo que dice... Los números que están retrasados. Bueno, es que eso lo dice el propio Goyán durante la conferencia de prensa de hoy, el Ministro de Salud bonaerense, es esto nos va a permitir tener una foto real y no una foto desfasada. Tener una estadística más fidedigna de lo que está sucediendo. Se reconoce que todas las decisiones de política pública que se toman en los últimos 5 meses, 6 meses, son una foto desfasada. Esa es el gráfico, ¿ves? La primera, la segunda columna que están viendo ahí, después de los meses de fallecidos Ciza, eso es lo que oficialmente tenía hasta ayer la provincia de Buenos Aires. 8.842. Acá, claro. Cruzando las tres bases, como hablábamos, te da 12.562. ¿Y cómo cambia la tasa de letalidad? Fíjate cómo sube la tasa de letalidad del 2% al 3%. Y un dato, si te empezás a ver, el desfasaje era casi mínimo en marzo. Claro. Y fíjate cómo la brecha se va haciendo cada vez más grande de un mes a otro y cómo va modificándose. Sin ir más lejos, la tasa de letalidad en mayo era del 6%. Del 3% te decían cuando era del 4,5%. ¿Y vos decís que el resto de las provincias tiene también un retraso en la carga de datos? El retraso en la carga de datos se da a las principales provincias, en las estadísticas, que hay grupos de expertos, como lo explicábamos el otro día con vos acá, en análisis de base de datos, que te muestran que analizan el data set. ¿Qué es el data set? Es un gran Excel que tiene el Ministerio de Salud, que lo actualiza cada 24 horas, donde se sube el reporte, en base al cual nos llega a nosotros digerido, diciendo que tenemos 1.000 infectados en un lugar, 300 muertos, etc. Pero esperás un segundo que le quiero saludar a Nescap de Vila, porque en el mundo, vos decías recién, esto también pasó. Inés, buenas noches. Hola Pancho, ¿cómo andás? ¿Es así? ¿En el mundo también pasa este tipo de discusiones? Pasó en todos lados. No hay país en donde no haya sucedido. Lo del tablero en tiempo real es algo que está muy presente. Hay regiones, sobre todo, en particular, recuerdo en este momento el estado de Nueva York, que tienen tableros que son sofisticadísimos y todos estos números los van actualizando minuto a minuto. Hay países donde el salto fue gigantesco, en este momento pienso en Bélgica, Perú y también Chile, sobre todo a mitad de año, o en Chile, en junio, que tuvieron que actualizarlo por 700 muertos. Obviamente que la proporción es diferente para ellos. En Perú lo tuvieron que actualizar en julio por 3.500 muertos, dieron un salto de 3.500 muertos, básicamente porque no estaban contabilizando los muertos que dieron, o no fueron testeados, o cuyo testeo salió positivo una vez ocurrido el deceso. Y hay también un caso a la inversa, que fue el de Gran Bretaña, que a fines de agosto revisó el número de muertos a la baja. Le arrestaron algo así como 3.700 muertos, que eran muertos que en algún momento habían tenido coronavirus y murieron por otras causas mucho tiempo después, y aún así fueron contabilizados por muertos por coronavirus. Estamos ante una polémica que es parte de la pandemia, porque la pandemia nos agarró a todos los países del mundo distraídos, porque no teníamos los instrumentos para combatirlos en un primer momento. Hoy los tenemos, es lo que le sucede a la provincia de Buenos Aires. Recién hoy puede actualizar sus números, su forma de contabilizar, para dar cuenta de la verdadera radiografía de la penetración de la pandemia en la provincia, y porque también es una pandemia, y esto también es fundamental, es una pandemia que cambia mucho la dinámica de transmisión, y así hace muy difícil también contabilizarlo. Y es una pregunta complicada en todos los foros internacionales, pero repetida. ¿China los contó bien? Bueno, China... Viste que siempre está esa pregunta de la Trump. Creo que nadie, ni siquiera los servicios de secretos más avesados de Occidente, tienen hoy la verdadera dimensión de lo que fue China. Para empezar, China da cuenta de su primer caso oficial para el 11 de enero, y hay estudios de la Universidad de Harvard que, en función del mapeo de los estacionamientos de los hospitales en Wuhan, dicen que el virus ya habría estado activo en agosto del año pasado, o sea, 4 o 5 meses antes del primer caso registrado oficialmente por China. China registró a unos 3.000 muertos en total para fines de marzo, que es cuando dio por terminada la pandemia, de hecho el 8 de abril levantó el confinamiento sobre Wuhan, pero a mitad de abril dijo, bueno, ojo, vamos a reconocer nuestra verdadera cifra, y fueron 1.200, 1.300 muertos más. Una cifra absolutamente exigua que coloca a China, entre los países con menos incidencia de muertos por coronavirus, pero que al resto del mundo le causa un montón de dudas, y que nunca probablemente lo sepamos. Inés, esperame un segundo porque José se tiene que ir a escribir, está este tema muy caliente. Una última cosita rápido. ¿Vos crees que puede haber acuerdo como para que las cifras se extiendan en este sistema a todo el país? Porque ni siquiera se llegó a un acuerdo con Nación, si no tendría que haber participado alguien de Nación de este anuncio, y todavía no sucedió, no se participó nada. Acaba de llegar el parte nacional, te lo puedo decir ya que estamos. Dale, ya que estamos. Los datos cargados en el CISA, que lo explicamos recién, el grafiquito azul, el cifrito azul. Los datos incompletos, pero bueno, oficiales. Son 12.969 los contagios, y los muertos nuevos son 443 solamente para el CISA, y en la provincia de Buenos Aires son 240. Pero habrá algunos también que murieron hace algunas semanas. Exactamente. No necesariamente. Ya llevamos varios días, Tuco, con 300, 400 muertos diarios. Así cada dos o tres días va sumando de a mil. Por eso la tasa de mortalidad cada vez se escapa más para más alta. La tasa de letalidad está subiendo cada vez más. Hoy pasamos a los 15.000 muertos del país. En el sistema CISA, si sumáramos los de la provincia de Buenos Aires, estaríamos en 18.500. Esto nos llevaría a superar a Sudáfrica, que está en el puesto 11 en cantidad de muertos a nivel global, mientras que Argentina está en este momento en el puesto 12, y entraría al lamentable grupo de los países que se acercan a los 20.000 muertos, que son tan solo 10 que hay en el mundo. Gracias, José. Gracias a ustedes.